Buenas tardes desde la sala de Escua Chile. Para todos Chile y el resto del mundo. Para que vean que soy un ser humano igual que todos los demás. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas, buenas tardes. Absolutamente. Muy muerto en todo caso. Sí. Buenas tardes, estimado señor Harrison. Don Luis, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Buenas tardes. Aunque ustedes no lo crean. Quiero dormir, profe. Aunque ustedes no lo crean. Ser humano al fin y al cabo. ¿Hasta qué edad podemos hacer charlas? Mauro, muy buenas tardes. José Flores, muy buenas tardes. Guido, muy buenas tardes. Oscar Córdoba, muy buenas tardes. Susana, muy buenas tardes. Ya estoy muy contento, muy feliz de que me hayan despertado. Ya, Edmundo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Luis. Hola Diego. Bueno, de todas maneras hoy día ha sido un día muy, muy especial para mí. Ya, así que gracias a la Kuki, denle la gracias a la Kuki, que yo estaba feliz en el mundo del más allá. Ya, y... Te trajo más para acá. Y me trajo más para acá, exactamente. Ya, así que agradecido, agradecido. Bueno, eso es lo que hace un brazo derecho, ¿ya? Un brazo derecho te ayuda a encauzarte nuevamente como corresponde, ¿ya? Hoy día ha sido un día especial. Así que, René, muy buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Mi disculpa, como dicen militarmente, las disculpas agravan la falta, así que no voy a dar más disculpas, ¿ya? Pero bueno, soy un ser humano, ¿ya? No hay problema, hoy día es feriado, así que no hay problema. Sí, es feriado. Y por eso mismo yo creo que, por eso me di un minuto también para poder, de alguna forma, relajarme un poco. Bueno, vamos a empezar inmediatamente el tema que nos agrupa el día de hoy, ¿ya? Y que de alguna forma, pucha, les doy las gracias, hoy día es feriado, de que hayan estado atentos. Y que nos convoca, ¿ya? La verdad es que hoy día estoy muy contento, muy feliz, de poder hablar sobre este tema. Que tiene que ver, ¿hasta qué edad podemos hablar? ¿Hasta qué podemos bucear? Me preguntaron incluso, ¿yo iba a dejar de bucear? No, no voy a dejar de bucear, ¿ya? Pero es un tema que se cruzó, y pongo una foto muy agradable de una alumna regalona, en este caso la Susana. No les puedo decir la edad que tiene, pero es la mayor de todas, de todos ustedes, ¿ya? Es una alumna para mí muy, muy especial. Me ha retado muchas veces porque no le enseñé a bucear antes, si eso es lo que me ha dicho, ¿ya? Pero es un tema que nos deja tanto a ella como a mí, como niños de pecho, en relación a lo que vamos a hablar hoy día. ¿A qué edad deberíamos dejar de bucear? Llegará el momento en que tenga que reducir mis inversiones porque me haga mayor. ¿Cuándo debería parar de hacer submarinismo? Si por la mayoría de nosotros fuera la respuesta a estas cuestiones, sería nunca. No obstante, y aunque la realidad de este maravilloso deporte es que en la edad biológica, y no la real, tenemos que hacer una serie de consideraciones a esto, al respecto. Es una realidad que el poder sumergirse bajo el agua depende más del estado físico personal que los años, que marque el DNI o el CNI, o la edad que uno pueda tener. Para que tengan todos una relación. Ya Cousteau estuvo buceando hasta poco antes de morir, a sus 87 años. De hecho, es un habitual compartir inmersiones con buceadores seniors. Y cada vez hay más buceadores de mayor edad. Submarinistas de todos los niveles, desde los que han descubierto desde el mundo una vez jubilados, hasta aquellos que llevan una media vida, nadando en las profundidades y atesorando una experiencia inigualable. Me detengo aquí porque tuve la suerte en un viaje que tuve a Malasia. Y en Malasia tenían una costumbre de bucear a las personas de mayor edad. La verdad es que, si ustedes se dan cuenta, bajo el agua no hay gravidad, no hay un esfuerzo tan mayor. Y en estos lugares como Malasia, con temperaturas altas, agradables, más que nada respirar bajo el agua. Y aquí tuve la suerte de conocer a una persona que tenía aproximadamente mucha edad. Y que los hacían hacer una actividad bajo el agua por tener una edad mayor. Ellos tenían todo sobre 70 años. Yo era una persona muy joven. La verdad es que admiré y vi toda esta característica como algo sumamente importante. 70 años para todos nosotros ya es una persona mayor. Sin embargo, ya es una persona que practica estar bajo el agua. Por lo tanto, es una edad mayor para todos nosotros, pero para ellos una actividad que puedan practicar perfectamente. Estamos hablando de 87 años. Es una edad no mayor. Y hoy en día tengo un papá, un padre que tiene 99 años. O sea, perdón, 89 años. Y que está tan lúcido o más lúcido que yo. No hay una norma que marque que a partir de una X cantidad de años no se pueda practicar el buceo. La edad no es un problema. El único límite es la salud. Cristian, disculpa. ¿Sí? Alguien tiene que ver el micrófono. No se escucha mucho ruido de fondo. Sí, vamos a apagar a los demás. Ahí estoy viendo de bloquear a los demás porque estaban con el micrófono abierto. Gracias por hacerme. El buceo es un deporte que requiere una cierta actitud física, actividad física y todos sus marinistas deben pasar exámenes médicos. Cada cierto tiempo, ya no por la edad, sino por asegurarse de estar sano física y psíquicamente. A partir de los 40 años, esas pruebas deben ser más profundas y después de los 55 se deben centrar en un buceador mayor. Para ser cierto, yo cada seis meses tengo que realizar actividades de chequeo médico para ver mi estado físico. Al examinar las aptitudes para bucear, se deben considerar las limitaciones típicas relacionadas con la edad. Envejecimiento, enfermedades crónicas y medicación. Por favor, para que las personas que están metiendo bulla a los demás, por favor, apáguenlo. Yo estoy aquí dando la opción de apagar a los demás, pero igual de todas maneras, por favor, para que lo apaguen. Gracias. Además, hay que ser conscientes de que en la gente de mayor edad, la deshidratación puede causar serios accidentes de buceo. También las enfermedades del corazón pueden conducir a situaciones graves de riesgo para la salud durante una inmersión y aumenta el riesgo por ahogamiento, así como la muerte súbita. También hay ciertos riesgos para los pulmones y para la respiración. La pregunta es entonces, ¿cuándo debo parar? Nuestro cuerpo nos dirá. La naturaleza es sabia y llegará un momento en que nos daremos cuenta en que el buceo no nos sienta tan bien o de que permanecer tanto tiempo bajo el agua se vuelva más incómodo o desagradable. Entonces, puede ser el momento de reconsiderarlo. Si tu cuerpo ya se ha enviado, si ya te ha enviado este tipo de señales, es altamente recomendable bucear de un modo más conservador. Debemos ser conscientes de que si nuestra salud empeora, los riesgos crecen potencialmente. A continuación, les vamos a ofrecer una serie de recomendaciones para bucear a una edad avanzada facilitada por Don Dan Europa dentro de su campaña de envejezamiento de los buceadores. Expande tu margen de seguridad. Esto quiere decir, elige inversiones más cortas y menos profundas. Respeta las paradas de seguridad y emplea velocidades de ascenso lentas. Reduce las inmersiones sucesivas. Si se puede, utiliza nitros en vez de aire con mezcla respirable. Mantén una tolerancia al esfuerzo. Haz actividades deportivas adaptadas y adecuadas a tu edad. Centradas en la resistencia y la potencia muscular. Evita la deshidratación. Hidrátate suficientemente antes de bucearlo. Una sugerencia, una buena salivación es un signo de buen equilibrio de fluidos. Reduce la carga de esfuerzo. No desafíes intencionalmente tus límites de rendimiento físico. Evita el estrés mediante la práctica de un buceo relajado. Evita saltar al agua. Deslízate en el agua para minimizar los efectos agudos de la inmersión. Optimiza tu protección frente al frío. La protección individual contra el frío debe diseñarse de forma que se evite incluso un ligero escalofrío. Estas sugerencias son en general características muy importantes acá en Chile, que tiene aguas muy frías. Si ustedes se dan cuenta, es importante considerar que uno muchas veces no quiere ser más viejo. Uno no quiere reconocer ser más viejo. Pero debe, de todas maneras, considerar que los años no pasan en vano, no pasan por el lado, y que de alguna forma uno debe considerarlas. Yo les puedo considerar que antiguamente buceaba siete a nueve veces por día. Eso lo he considerado y hoy en día realmente buceo máximo cuatro a cinco veces por día. Tengo claro que los años no pasan en vano, tengo paso, tengo claro, por eso mismo que adopté el usar un traje seco, aunque de repente no lo requiera, voy a ocupar traje seco. Es una consideración que tiene que ver con los años y no con lo que yo sienta. Yo aún no me siento viejo. Está en mi cabeza, es cierto. Pero tengo que considerarlo en relación a los años y al carné que lo miro bien seguido para ver que ya llevo más de 30 años y más de 40 años bajo el agua. Por lo tanto, si quiero estar 50 o 60 años en el agua, tengo que cuidarme. Yo les agradezco que en esta oportunidad me hayan recordado nuevamente activarme. Creo que es primera vez que de alguna forma se me pasa la hora. Pero, pucha, qué rico que un día feriado me hayan recordado y que tenga 13 personas que hayan estado esperándome conversar conmigo. Bueno, siempre es la conversación con ustedes, no mía, más que nada. Harrison, por favor, Pancho, dame tu comentario. Chuta, si no hay indiscreción, ¿qué edad tienes tú, Cristian? 58, voy hacia los 59. Ah, chuta, tenemos la misma edad, Cristian, 58 también. Próximo año cumplo 59, qué terrible. No, amigo mío, yo no creo que sea un concepto que terrible. Yo creo que es una edad en la cual nosotros tenemos que compartir con los menores que nosotros y ver que los demás puedan bucear hasta la misma edad que nosotros estamos haciéndolo. Eso significa que lo hemos hecho bien. Muchas personas he visto yo que dejan de bucear antes que nosotros y ha sido producto de que tienen dolencias. Esas dolencias han sido porque se han pasado por, no han hecho la parada descompresiva como corresponde, no han hecho los buceos de profundidad como corresponden y no han seguido las normativas que corresponden. Yo siempre digo, el buzo importante no es el que baja más profundo o el que está más tiempo. Es el que bucea por más largo tiempo. Esa es una persona que está respetando la normativa. No, sí, la verdad que a mí la edad nunca me ha dado un problema ni cuando cumplí 40 ni 50, pero debo reconocer que cumplir 60 como que me causa, el 60 como que me causa un pelito de molestia, pero no es que me sienta mal. No, de hecho siempre he hecho deporte, corrí dos maratones, 42 kilómetros, ahora en marzo corrí 170 en bicicleta, 170 kilómetros, o sea, el estado físico lo tengo bueno, por lo menos hasta ahora, así que no es un problema de edad, así que pretendo seguir buceando todo lo que pueda y como dices tú, ser conservadora. Para mí el buceo es pasarlo bien, como dices tú, no es ser quien es más audaz o cuán más profundo o cuánto tiempo más estoy debajo del agua. Si puedo estar harto rato, excelente. Pero si no puedo, feliz porque estuve a 5 minutos, 10 minutos, o sea, para mí el buceo empieza en la casa y termina en la casa. Es disfrutar, respetarse, es eso. Mira, lo importante es que nosotros aún todavía somos jóvenes, en relación a algunos que están buceando, que tienen bastante más edad que nosotros. Les cuesta tal vez un poquito más, porque uno obviamente se va poniendo un poquito más duro, más restringido, pero están buceando. Por lo tanto nosotros, aunque tú no lo creas Pancho, nosotros somos jóvenes, al lado de otras personas que están buceando. Y es por eso que de alguna forma uno tiene que ser muy consciente en ayudar a muchas personas que de repente les cuesta ponerse la aleta o les cuesta ponerse el equipo, pero ellos bajo el agua son tan iguales o mejores que nosotros. Entonces en ese sentido, la verdad es que yo todavía tengo bastante rato por bucear. Hay dos cosas que yo sí lo tengo a considerar. Yo considero el tema cuántos años más voy a seguir enseñando y cuántos años más voy a seguir buceando. Son dos temas que yo los tengo por separado. ¿Ya? Yo por lo menos me siguen llamando para dictar cursos de formación de instructores y pretendo por lo menos tener para rato una buena cantidad de años más. Recreativamente, ese es otro tema. Es un tema que por lo menos yo pretendo llegar hasta los 65 años. Fíjate que 65 años es poco, pero para seguir buceando recreativamente. ¿Ya? A lo mejor no lo haré en la misma cantidad de lo que estoy haciendo ahora, pero voy a seguir, como te digo, conservando la característica de gozar estar bajo el agua. ¿Ya? Mauro, por favor, comparte con nosotros. Tú eres una persona, se ve muy joven, pero también tiene sus años. También. Bien. Mauro, dame tus comentarios. Primero que nada voy a decir que tengo 58 años. ¿Ves? Comencé a bucear en Amnea cuando tenía 7 años en Guanaquero con un equipo muy básico, pero me sumergí, así que considero que llevo 50 años buceando. Buceé muchos años con aire, trabajé como buzo y en la actualidad voy a confesar mi pecado. Ayer hice un buceo en Pichicuy, fui a buscar unos sobrinos que estaban anclados, se habían quedado en panas y aprovechamos el momento de bucear y no me sentí cómodo porque tengo el ácido úrico muy alto y boté un cálculo renal, me dio un dolor atroz en el agua y salí. Ese es el momento cuando uno dice, yo no estoy cómodo, afuera. Y espero llegar como mi amigo, mi querido amigo Raúl Choque, que tiene 78 años y todavía compite en casas submarinas. Claro. El viejito ahí, el indio está, pero muy bien. Y, a ver, no me siento viejo, pero sí hay señales que te dicen hasta aquí nomás llegamos. Hay señales, por ejemplo, ayer me dolió mucho, un dolor muchísimo, muy fuerte, y dije, no, no puedo, afuera. Si hubiese estado más joven tal vez me hubiese seguido. Pero esos son momentos en los que uno dice, hasta aquí nomás hoy día. Pero yo no quiero parar, no quiero parar, quiero seguir siendo buceador en amnea hasta que el cuerpo me diga, está bueno. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que cuando uno tiene un placer en el agua, como lo tenemos todos los que estamos acá, va a realizarlo hasta cuando realmente para uno le sea grato, le sea agradable. En el minuto en que ya no es tan grato, no es tan agradable. Independiente, muchas veces uno hace todas estas características, las hace con amigos, las comparte, y llega un minuto en el cual ya no están los amigos, ya no está el grupo, ya no comparte con ese mismo placer que lo hacía antiguamente, empieza de repente como a bajar un poco la cantidad de veces que lo hacía. Entonces, cuando ya uno empieza a bajar a realizarlo una sola vez, no es que deje de bucear, sino que deja la cantidad de veces de hacerlo, y eso es una cosa importante. El buceo es un placer, el buceo es un compartir con los amigos. Por lo tanto, obviamente los amigos empiezan a ir, obviamente que el placer se empieza a ir, y ya no empieza a realizarlo tantas veces como lo hacía antes. En todo orden de cosas. Por lo tanto, eso es una cosa que no debe dejar de lado, y esa es la forma, esa es la señal que te empieza a decir, ya no lo haces tanto como antes, pero no es que no te guste, sino que te gusta, te agrada, te encanta, pero ya tu cuerpo te está diciendo también, no lo hagas tanto. Y eso es una cosa muy importante. Acá veo mucha gente muy joven en general, muy joven, y lo digo, 50 años para mí es ser súper joven. ¿Ya? Tener 30 años de buceo, tener 20 años de buceo, es ser súper joven. Esa es la verdad de las cosas. independiente de muchas ocasiones en que uno pueda estar habiendo trabajado, habiendo realizado esta actividad en forma recreativa, uno ya empieza a mirar hacia atrás y se da cuenta que 30 años, como dicen, no es nada. Pero, bueno, eso es algo que obviamente el tiempo lo va a decir en cada uno, eso es algo que de alguna forma lo va a darse cuenta con el tiempo de compartir con la gente. El buceo es compartir con un grupo de amigos. El buceo es algo que lo hace con el resto de las personas, no lo hace solamente meterse al agua, sino que es compartir con un grupo, tanto antes, durante o después. ¿Ya? Guido también es una persona ya que lleva muchos años, y por favor, comparte tu opinión en este tema. Perdón, y si no diremos los puros asados, no va a funcionar. Hola, bueno, en verdad yo creo que el tema de lo que uno, o hasta cuándo uno va a bucear, o el tema de la edad, yo creo que va más por un tema físico que un tema mental, por decirlo así. El cuerpo, obviamente, con el paso del tiempo va a sentir ciertas ciertas dolencias, ciertos malestares. Pero yo creo que acá la gran mayoría, el rango etario que tenemos, estamos todos dentro de los 50. pero creo que en el caso mío, yo voy a bucear hasta cuando siga respirando. O sea, mientras pueda respirar, yo creo que voy a bucear. Porque el resto de cosas son adaptaciones que podemos lograr para poder estar en el agua. por último, en una piscina. Así que yo creo que tenemos bastante tiempo para poder disfrutar del agua. Sí, hay un tema no menor que siempre les digo yo. Bucear no es solamente estar metido en el agua. Hoy en día creo que todos nosotros estamos de alguna u otra forma buceando, pensando en buceo, haciendo buceo. Y de repente no pasa solamente por estar en el agua, sino que es estar conectado con personas que gozan con el tema que a nosotros nos gusta, que es el buceo. por lo tanto también de alguna forma uno a lo mejor de repente va a llegar el minuto en el que no va a poder meterse en el agua. Pero va a estar mirando y va a estar compartiendo con gente que bucea y dice pucha, qué rico, me encantaría haber estado ahí, a lo mejor no pude ir, pero va a estar gozando ese concepto, esa idea. ¿Ya? Cuando uno muchas veces dice ¿qué es lo que es buceo? El buceo no es solamente cuando uno se mete en el agua. El buceo es cuando se junta con otro amigo y empieza a compartir la idea de ir a meterse al agua, de ir pensando a dónde ir a meterse al agua, de dónde ir a hacerlo, cómo hacerlo, cómo viajar, cómo estar, cómo llegar al minuto, llega al minuto en que a lo mejor puede estar 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, puede estar 40 minutos, salió del buceo y después del buceo se fue a compartir conversando de ese buceo, ya sea una, un sándwich, una comida, un asado y siguió conversando del buceo y a lo mejor si se sacaron fotos, después se juntaron a conversar para ver esas fotos que se sacaron en el buceo y se siguió viviendo ese buceo. Por lo tanto, es no solamente el antes, durante, sino que también el después. Es vivir buceando muchas veces. Yo la verdad a esta altura de mi vida, yo vivo buceando, vivo preocupándome de mi cardumen, de preguntar cómo está, de preguntar cómo le ha ido, cómo le fue, cómo está su familia. es una cosa que tiene que ver con el partner de buceo, que es compartir de alguna forma y ver en cada minuto cómo está, pensando y haciendo planes a futuro de qué es lo que va a hacer o cuándo va a ser ese próximo buceo. Nosotros tenemos mucho rato en este minuto para poder pensar en un próximo buceo. Pero lo que he pensado en este minuto es una ventana para compartir con todas esas personas para seguir buceando, para poder compartir esto que nos apasiona a todos nosotros. Ya sea que tengan más edad, menos edad, que compartan esas vivencias muchas veces juveniles, como en este caso tengo personas que son mucho más jóvenes y que les encanta estar bajo el agua o estar en el agua. Esa es una cosa muy importante. Estar en el agua para mí ya es estar buceando. Yo agradezco mucho a Sonia, a Kuki en este minuto. Es una persona que tiene también conmigo muchos años buceando. Tiene mucha experiencia bajo el agua. Tiene mucha experiencia sobre el agua y que también de alguna forma me ha hecho ver muchas cosas que uno dice ¿Dónde estoy mejor? ¿Bajo el agua o sobre el agua? Y eso es una cosa importante, es tener una familia. Ustedes hoy en día son mi familia que está compartiendo conmigo buenos, malos, medianos momentos. Y eso es una cosa importante. Kuki, te quiero agradecer en forma abierta y con todos los demás que están aquí el que hoy en día me haya recordado nuevamente estar aquí. Realmente es algo muy agradable. Luis se ríe por ahí. Ya hemos estado en muchos momentos tal vez iguales. Ya, Sonia también. Y pucha, qué rico saber que tengo una familia, un cardumen que me apaña, que que me acompaña en todos estos momentos. Gracias, Luis. Te lo agradezco un montón. Sonia, te lo agradezco mucho. Cristian, bonitas palabras. La verdad que lo que tiene entretenido el buceo además de bucear es que compartes con gente de distintas edades. Eso es bien enriquecedor. Oye, cualquier otro deporte, ya sea la bicicleta, el trote, tú no vas a poder correr con un cabro de 20 años. O bueno, se va a aburrir, no va a ir a tu ritmo ni tú al ritmo de él. Entonces, por genética, por edad, son distintos. En cambio, el buceo sí te permite compartir el buceo, el antes y el después también con gente de muchas, de distintas edades. Entonces, entretenido esa parte también. Sí. Bueno, aquí te hace ver justamente. Te quiero mucho, Luis. De hecho, en otras circunstancias, perdón, profe, aquí igual quizás estaría el profe aquí en la casa esperando para partir mañana a un fin de semana a buceo. Y con mucho agrado siempre el Christian se viene para acá y partimos de acá para tomar la carretera que la tenemos acá cerquita, pescamos mi cacharro, que está harto viejo, pero súper cumplido. y eso me alegra mucho porque, como decía Pancho, hace un rato también parte desde la casa y termina en la casa porque aquí nosotros empezamos a hacer nuestra planificación, nuestro café y nos vamos conversando el camino y se hace súper corto y eso es súper grato. Allá nos juntamos con otras personas que llegan, los que no pueden todos en el mismo momento, pero empiezan a confluir allá y llegamos al agua tarde o temprano y después nuestro famoso almuerzo en el volante ahí echando la calle. Así que se agradece Christian por hacerme parte de esto. Yo siempre te dije, para mí, yo también me inicié hace poco en el buceo. Yo estoy buceando aproximadamente desde 2017, tres años no es mucho, pero yo le dije Christian, siempre esto fue un sueño para mí y si hoy día yo me proyectara como dijo Guido, quizás hasta que las velas no arden, Entonces hay que seguir y como dice Christian también escuchar las señales del cuerpo de a lo mejor no parar, pero ir bajando la intensidad. Así que gracias porque también he compartido ahí con el mundo, con la Sonia también, con Guido, en nuestras actividades también, que es un buen grupo y que ojalá en algún momento todo este cardumen nos vamos en una micro para allá. Porque es que hace falta eso. Sí. Bueno, he tenido... Chico el volante. Sonia, espero tus palabras también en todo esto. El micrófono, tiene el micrófono puesto. Un paréntesis, Christian, podrían dejar de grabar la pantalla para aumentar el tiempo y no se corte. ¿Dejo de grabar la pantalla para que no se corte? Claro, porque las veces que se acaba el tiempo se cierra automáticamente, en cambio si se deja de grabar el tiempo va a permanecer igual que el otro día cuando nos quedamos conversando mucho rato. No sé, una sugerencia para seguir conversando porque está interesante el tema. Sí, lo que pasa es que ya me avisó esa ventana y habitualmente la grabación es para muchas personas que muchas veces no han podido estar justamente en esta reunión, en esta charla y que quieren verla también, quieren compartirla en horario posterior a esto. Te agradezco mucho, Córdoba, pero, o sea, en este caso, Oscar, pero es para que puedan compartirlo ellos también. Yo agradezco mucho que en este caso el Galaxy J7 que estamos de Antofagasta desde allá conectada, te quiero mucho, te sigo de todas maneras siempre, todo tu ejercicio, tu arrancada, ¿ya? Y que estés conectada lo felicito, te agradezco mucho. Sonia es mi gran dupla, es la que me despertó, hoy en día para reconectarme que se me pasó la hora y realmente ella también tiene mucho tiempo buceando con distintas duplas, con distintas personas. Yo no puedo decir que ella tiene mayor edad, no, ella es jovencita, ella tiene veintitantos años, ¿ya? pero es la persona que me trae de repente a tierra, ya es mi cabo en la tierra, es mi Estefi, como digo yo, mi Estefi, yo cada vez que miro a la Estefi veo a la Sonia años jóvenes atrás, ¿ya? Es un 7 que ella siempre se preocupa, gimnasia, esquí, cosas por el estilo. Te quiero mucho Sonia, pucha, esto va a durar hasta que tenga que durar, si esa es la verdad, uno no tiene por qué ponerse una una etapa, una fecha, un tiempo para poder decir hasta esta época buceo, ¿ya? Ya voy a ir Estefi a Antofagasta y en Antofagasta a fines de octubre te quiero meter al agua, quiero que bucees conmigo en Antofagasta, vamos a ir a Isla Santa María, vamos a bucear, ¿ya? Y vas a conocer al grupo que tengo en Antofagasta, así que yo te voy a llamar cuando vaya de todas maneras en Antofagasta para meterte a bucear ahí, ¿ya? Estefi es una persona muy sana, muy deportista, que está en Antofagasta y está conectada. Y como te digo, la Estefi de acá es la Sonia, ella es mi cable a tierra que de repente me dice, ya pues, vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y yo de repente digo, no pues, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, vamos a comer, hagamos esto, ya, es muy ordenada. Yo los quiero muchísimo a Luis, quiero muchísimo a la Kuki, quiero muchísimo a Guido, quiero muchísimo a este cardumen que me hace de repente conversar, estar con ustedes, compartir. Tengo la suerte de estar desde mediados de marzo, no sé qué cantidad de veces que hemos estado siempre a los martes y los jueves compartiendo esto. quiero seguir grabando a pesar de restringirme en el tiempo, no, pero hay muchas personas que me han dicho, yo los puedo ver después, ya, por lo tanto, eso es una cosa no menor. Hay personas que ven estas presentaciones después, conversan conmigo todas estas presentaciones y qué bueno que las vean, eso es una cosa importante, un minuto de sacarlos de la ventana de estrés del coronavirus y, bueno, estoy buceando en seco, como digo yo, con ustedes. Sonita, te quiero mucho, quiero seguir buceando todo lo que pueda contigo hasta cuando los huesos no me dejen, como digo yo. También, ya pasaré a trajes secos para poder alargar mis tiempos de buceo. Así es, y te voy a cuidar y te voy a ayudar en eso. Edmundo, por favor, cuéntame, tu opinión me interesa mucho, tú dejaste de bucear por algo específico, lo tengo muy claro, y estoy esperando bucear nuevamente contigo. Tú tienes también mayor edad que nosotros, no quiero decir tu edad, pero tienes tu traje y cuídate, ya. Vamos a volver, amigos, vamos a volver de todas maneras. vamos a volver. ¿Ya? Sí, pues la estábamos echando de menos ya a reencontrarnos, porque yo partí junto con Luis en 2017, o sea, yo nadaba antes y, bueno, tú sabes la historia. Sí. y bueno, el año pasado tuve un problema y ya salí de eso, así que ya este año justo voy a partir y pasa este tema, así que espero le importe. Vamos a volver, vamos a volver, así que, bien. De menos, no más, luego la salía a comerse el lomo churrasco, falta tomate gallo, después del estadio, así que vamos a retomarlo. Lo bajamos en la piscina, lo consumíamos en la esquina. A ver si sale. Sí. El mundo, el mundo era el que siempre decía vamos a comernos algo y después de haber estado en la piscina nadando una buena cantidad. Pero eso es una cosa que siempre es importante. Posterior siempre a una actividad es compartir distintos minutos importantes de comer algo, traernos algo, eso es una cosa muy importante. Esto es una actividad para compartir más que nada. ¿Ya? Y eso lo valoro muchísimo. Y valoro a los que están en este minuto compartiendo en cada martes, en cada jueves con estas charlas que podemos tener. Pucha, yo lo agradezco mucho. Y bueno, es una charla de ustedes más que de mí. Yo lo que pretendo es siempre tirar una idea y que después la conversemos todos. José Flores, te agradezco muchísimo tu conexión también. Él está desde muy lejos también conectado, más lejos que la Estefi, está fuera del país. Queda menos de un minuto. ¿Ya? Igual se hizo la charla, yo lo agradezco y esta charla es gracias y absolutamente a Sonia. La teníamos presionada en el chat, después de ver el chat la teníamos presionada. Sí, se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho realmente. Y bueno, de todas maneras tenemos temas, tenemos mucho tema para el martes y para el jueves. Así que no vamos a dejar de hacerlo hasta que termine la pandemia o hasta que termine el coronavirus. Un abrazo. Yo los quiero muchísimo, los quiero mucho, que estén súper bien, cuídense mucho y vamos a seguir hablando ya hasta cuando podamos seguir hablando.